Buenas tardes, nos pillaron justo cuando estábamos conversando si íbamos a empezar o no. Les doy la bienvenida a los amigos que están acá en Zoom, y bueno, también a los que se van a ir integrando por nuestras redes sociales. Estoy muy contenta hoy día de presentar a, sobre todo, una amiga que hemos estado trabajando juntas mucho tiempo, y ha sido una colaboradora muy importante, tanto siempre en nuestras ponencias, como sobre todo en nuestra revista Saberes del Circo. Es casi ya parte del equipo, es parte del equipo, no casi, es parte del equipo. Y también es parte del comité editorial, así que muchas gracias Serrana Cabrera, que está con nosotros acá, y está acompañada por Juan Pablo Abella, lo digo bien porque aquí también hay Abella, quienes van a trabajar hoy día un tema que es bien interesante y que siempre estamos colocando en cuestión, y creo que es súper necesario, justo como hablábamos por la mañana, que siempre tenemos que estar dando una vuelta. Nunca, nunca es poco, siempre uno tiene que volver a revisitar esos espacios de todo lo que tiene que ver con las metodologías y nuestras prácticas de psicosocial. Siempre es hiper necesario contrastar, poder discutirla, y sobre todo conocer otras experiencias, porque en todos estos años que he tenido la suerte de trabajar en circo social, uno descubre como cada lugar, cada espacio, puede sintetizar sus propias formas y sus propias metodologías, y que estas responden a conocimientos que son situados. Que no es, eso no podría ser de ningún otro lugar, sino que de ese espacio. Y sobre todo después, siendo mucho más específicos, también van a estar relacionadas con los lugares específicos donde esa metodología se va a implementar. No va a ser lo mismo si yo lo implemento en una escuela, si lo implemento con adultos mayores o con niños. Entonces, estoy muy contenta de que estén generosamente vengan acá a compartir todos sus saberes. Así que, no hablo más porque ya he hablado mucho, los dejo a ustedes para que compartan todos sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina, muchas gracias María Gloria, Alejandra Jiménez, Jiménez, y a todo el equipo de Circo del Mundo, gracias por esta oportunidad, y por esta generosa entrega de ustedes de hacer este encuentro maravilloso. Realmente, si hay cosas que nos dejó la pandemia, son estas posibilidades, cosas positivas. Son estas posibilidades, y la verdad que no me canso de decirlo. Es realmente muy grato esto de podernos ver a las caras, estando en distintos lugares del mundo, más allá de que el abrazo lo hacemos así, apachuchándonos un poco a la distancia, que no es tal, sino que también es parte de todo este gran imaginario. Porque en algún momento cruzamos para un lado, para el otro, el charco, las montañas, las fronteras, y ahí estamos de nuevo todas juntas. Todas juntas, todas las personas. Tal vez hable un poco así, por economizar el lenguaje, y en vez de los, dígalas, y estoy hablando de las personas. Me va a salir los, las, y todo eso, pero no importa. Bueno, aquí, brevemente les cuento, como me presentó Carolina, yo soy Serrana Cabrera, bueno, soy artista circense, desde el año 98 aproximadamente, fui de las jóvenes, digamos, las jóvenes precursoras del nuevo circo, de espacios callejeros de circo, fuera de Carpa, en Uruguay, y a partir de ahí, bueno, he continuado en una formación autodidacta, porque también aquí no tenemos escuelas de circo, y nuestras familias tradicionales no estaban como muy en vínculo, ahora la pandemia nos ha acercado, así que hemos encontrado familia, y estamos muy felices de esta nueva unión, porque trajo también eso. Y bueno, también estudié educación física, soy licenciada en educación física, por la Universidad de la República Oriental de Uruguay, y allí hago un posgrado, también en vínculo con las actividades circense, las prácticas corporales de circo, en contextos educativos formales y no formales. En Uruguay tenemos la suerte, digamos, por un lado, de que el circo entra en la educación formal, entra desde el área de la educación física, que eso también trae sus tensiones, y bueno, nada, ahí estamos, mediando entre ser artista y ser docente. Pero bueno, tenemos como esas herramientas, también desde la pedagogía y desde la didáctica, que nos ha dado esa formación también. Por otro lado, hice la instructorada en circo social del Cirque du Monde, en 2017 y 2018, junto a Juan Pablo, que está aquí también, que ahora se va a presentar. Y bueno, a partir de ahí muchas inquietudes nos llegaron, porque dijimos, pero esto, mi instructorada en circo social, nos está contando que ya venimos haciendo cosas de circo social, no sabíamos que podíamos nombrarlas así. Entonces, bueno, surgen ideas y formas. Desde hace mucho tiempo está Circo Fusión como plataforma de investigación, de enseñanza y de formación. Y surge ECO como plataforma de circo social, con acciones concretas que van a proyectos específicos de circo social también. Entonces, bueno, empezamos como a mancomunar cosas, y tomamos la aposta en esos perfiles. Yo coordino un poco la parte de investigación, y Juan coordina más lo que es ECO Circo Social, en la parte del circo social. Y les podría contar muchas cosas. Estuve en Medicina Tradicional China y soy terapeuta, y me encanta y amo todo eso, y hablábamos hace un rato con las compañeras, y mucho más, pero no me quiero extender más. Después si me acuerdo más cosas les cuento. No es tan importante. Bueno, nada, y soy colaboradora de la revista Saber el Circo, que amo ese espacio, realmente digo, es una maravilla, la felicito así. Y cada vez que puedo contribuyo desde mi aporte y mi granito de arena, es algo que me parece muy importante, que se hagan cosas que visualicen las distintas formas de hacer circo y ser circenses. Y ahora estoy en campo trabajando en una escuela pública, así que van a escuchar el timbre en algún momento, y además hay mucho ruido. Bueno, le paso la palabra a Juan. Y el agradecimiento a ustedes. Bueno, hago mías también las palabras de hacer en cuanto al agradecimiento por toda la movida esta, que es alucinante y necesaria. Así que nada, gracias por todo esto, por convocarnos también. Así que nada, alucinante. Bueno, yo soy profesor de Educación Física también. Me involucré en el circo de rebote, también porque trabajaba desde el palo de la recreación, en un asentamiento o en un contexto crítico, en donde apareció otra profe de Educación Física a presentar un proyecto de circo, y el espacio donde cuadraba, por similitud, era en el de recreación. Entonces, bueno, ahí comenzamos con Serrán a trabajar, y yo a descubrir todo lo que era esta cuestión del circo. Y ahí empezando a ver una varieté, y empezando a tomar un taller, y fue como, yo quiero esto. Y me enamoré de todo lo que es el arte del circo, y ahí, caminando. Y un día se me ocurrió, porque me había salido un pequeño trabajo, en Zancos, con la cuestión del circo, y le pregunté a quién era mi profesor, en aquel momento. Porque yo venía de una lógica de artes marciales, donde había que pedir permiso al docente, a ver si te permitía hacer algunas cosas. Y le pedí permiso a que era mi profesor de circo, en aquel momento, a ver si podía hacer algo. Y me dijo, es tuyo, hacelo, hacelo lo que necesites, hacelo lo que quieras. Y esa puerta que me abrió en aquel momento, de, esto es tuyo, fue como una explosión, donde empezamos a hacer circo, y a probar esto que Serrán atraía. Luego que tomamos la formación con Cirque Dumont, esto que después se le puso el nombre Circo Social, pero, ¿y qué pasa si hago circo acá? ¿Y qué pasa si hago circo allá? ¿Y qué pasa si hago circo con adultos mayores? ¿Y qué pasa si hago circo con...? Entonces, en toda esa práctica, fuimos construyendo todo nuestro acervo. La pandemia, bueno, nos llevó a reformularnos, algo que, bueno, vamos a contarles ahora un poquito, y ahí es donde surge esta idea de eco, como colectivo, más abocado a lo que es el tema de la formación y la promoción en Circo Social. Ahora después les contamos un poquito más de eso. Pero bueno, como una breve presentación por ahí, y el agradecimiento, bueno, a Serrán y a todos ustedes también por este espacio. Tal vez si quieren podemos compartirles una pantalla, una presentación que hicimos, como nada, para no extendernos mucho, pero que también tenga como esa partecita visual, que siempre es más divertida. Lo que me va a pasar es que no les voy a ver, porque, bueno, un poco. Para contarles ahí un poco los orígenes. Si quieren, comparto. ¿Se puede? ¿Sí? ¿Ya está? Bien. Perfecto. Aquí tenemos. Compartir. Bueno, un poco lo que les contábamos. Voy a correr un poquito mi pantallita, porque ahí así puedo ver mejor. Como les contábamos aquí, las dos fusiones, digamos, colectivos con sus improntas, desde un sustento teórico, que intenta también sistematizar, y desde un sustento que también va más hacia la acción y hacia la formación, y sobre todo formación de formadores. Entonces, vamos a ir pasando ahí. Bueno, nada, les contábamos que ya las clases de circo ya empezaron desde el 2002, hace mucho tiempo, muy en espacios autogestivos, y bueno, ahí fue cuando empezamos con esta pregunta, ¿desde dónde es que intervenimos? Un poco lo que decía Juan recién, con el circo social, lo que después llamamos circo social, porque veíamos que en lo que son talleres, o clases, había una impronta de praxis, talleres de formación recreativa, o comunitaria, y tal, pero bueno, el circo social también trae como otra cosa, como sustento también pedagógico. Entonces, en estas reflexiones, empezamos como a deambular, entonces también las empezamos a llevar a los contextos donde nosotros estamos involucrados, por ejemplo, en escuelas públicas, haciendo proyectos, el proyecto PODES, que dice ahí, o proyectos de centro, que incidían en la escuela, los proyectos PODES son unos proyectos que se hacen en escuelas que tienen situaciones de gran vulnerabilidad social y económica, se les llama crítica, y se presentan proyectos, por ejemplo, desde el circo, para poder llevar a cabo todo el año, compra de materiales, llevar a las chicas y a los chicos a ver funciones de circo a otros lugares, para poder traer talleristas, entonces, bueno, nada, a través de todo esto, que es en el ámbito educativo formal, empezamos a ver también cómo había un montón de transformaciones en toda esa niñez, y en todos esos jóvenes que transitaban por estos espacios, eran espacios a los que nunca faltaban, los espacios de circo son los cero falta, Y lo interesante de los proyectos PODES, esto que hablaba Serrana, es una plata, no te preocupes, que es una plata que el Estado le da a las escuelas para que organicen estas actividades especiales, y se ha ido dando en el correo del tiempo que las escuelas mismas son las que solicitan y reclaman que hayan espacios de circo, entonces, las escuelas mismas, antes de haber tenido la experiencia, de distintos profes que hemos estado trabajando con el circo, son las que empiezan a llamar a los profes de circo, o a los docentes de circo, para derivarlo, ante la posibilidad, bueno, tienen un monto de plata para trabajar en algo artístico, muchas de las escuelas apuestan expresamente por el tema del circo, y eso también es un movimiento que es reinteresante que se está dando. Ahí está, para acotar en Uruguay particularmente, el circo entra como actividades circenses, esa es la nomenclatura que tiene, entra dentro del área del conocimiento corporal, como se le llama ahora la educación física, y el macro contenido donde está es las actividades expresivas, comparte ese macro contenido junto a la danza y a la expresión corporal. Esto es bastante reciente, bastante vanguardista, porque es a partir del año 2008, se empieza a llevar a cabo a partir del 2009, en un programa único educativo, la educación aquí es gratuita, es laica, y es obligatoria, más allá de que exista la educación privada, aquí este bien es para todas las personas, y bueno, y eso ha traído un montón de cambios a nivel cultural también en nuestra población, y bueno, dentro de todo eso también, por ejemplo, el Estado tiene un proyecto por el cual se entrega cada niña a niño desde la educación inicial, una tablet con conectividad, hay conectividad, bastante conectividad por todos lados, no es tampoco maravillosa, se pierde la conectividad, pasan mil cosas, muchas veces son utilizados estos elementos por familias, bueno, pasa de todo, pero está ese bien, y también computadoras a los niños a partir de la edad primaria, entonces hay mucho proyecto que trabaja también con las tecnologías, empieza a desarrollar también eso. Pero bueno, esto es posterior a lo que venimos trayendo, como esto de que en la escuela, en proyectos en ONGs, aquí fue concretamente donde nos conocimos con Juan Pablo, que traíamos esto antes, en el año 2006, bueno, esto es bien adentro del asentamiento donde trabajábamos, y esta es como una muestra final que hicimos, donde conseguimos colocar unos andamios de obra, de construcción, porque no había estructuras para acrobacias aéreas, no existían, no teníamos, entonces bueno, ¿cómo hacemos? Y lo hacemos con lo que usamos habitualmente, ibas caminando por la calle y te colgabas un poquito, entonces bueno, dijimos andamios de obra. Y ahí, la riqueza que tuvo esto es que ahí colgadas, también hay unas estudiantes que venían a unos talleres de circofusión, que en ese momento, hasta el 2019, fue un espacio autogestivo físico donde dábamos clases, se hacían jams, eventos, bueno, etcétera, luego se cerró el espacio, pero aquí también estuvieron involucradas estudiantes que hacían estos talleres, entonces fue muy rico llevar personas que no venían de ese campo de asentamiento, de lugares más vulnerables, a mostrar sus producciones artísticas, y a la vez en comunión con toda la producción artística, que esas niñas y niños habían transitado durante todo el año con nosotros, a modo de talleres donde había reflexiones y había acompañamiento de educadores, de trabajadores sociales, había un equipo multidisciplinario, aún no se nombraba circo social, empezó como un taller de circo, pero fue tomando toda la impronta por un montón de características que al día de hoy visualizamos dentro de lo que son los pilares del circo social. Bueno, aquí, Juan capaz que les puede contar también el trabajo de rehabilitación de atención en discapacidad, con cosas muy concretas. Esta es otra área donde empezamos a visualizar el potencial que tenía el circo, tanto con lo que es el trabajo con personas en situación de discapacidad, hay un colectivo acá en Uruguay que se llama Las Pabolar que viene trabajando hace tiempo también, que empezó a funcionar por la inquietud de dos profes de circo que daban clase de circo en un espacio de circo y al acercarse una familia con una niña ciega, le dijeron que no había en cupos. Se fue, al otro día o a la siguiente clase vino otra familia con un niño sin discapacidad y se lo aceptó. Entonces, ahí lo que se visualizó fue que no era que no hubiera cupos, sino que no había un espacio que recibiera a esta persona. En esta situación, bueno, estos dos compañeros, compañeras, dijeron, bueno, esto no puede ser y empezaron a generar esta instancia que ahora se llama Las Pabola, que es un colectivo autogestivo con el cual también nos hermanamos en las actividades y que todos los años realizamos, dependiendo de las posibilidades, porque bueno, al ser autogestivo tiene otras vueltas, uno o dos encuentros inclusivos donde bueno, ahí en la foto se puede ver capaz que está chiquita pero no te preocupes donde hay familias, donde hay desde peques, muy peques, hay gente grande y lo bueno de este último encuentro fue que contamos también con el apoyo de un colectivo de intérpretes de lengua de señas. Entonces, de esa forma logramos que el encuentro fuera realmente inclusivo porque teníamos a la gente ciega que participa en el colectivo y que también toma los talleres y que da los talleres. Habían unas personas con situación de discapacidad motriz para personas amputadas también. Para la gente sorda también había facilidades de inclusión para que realmente el acceso al arte sea una realidad inclusiva no solamente a nivel de discurso. Pero bueno, eso por ese lado. Después la otra foto lo que trae es una experiencia de acompañamiento terapéutico en clave de circo que se realizó con un joven con TEA con trastorno de espectro autista. Durante todo el año se estuvo trabajando con él en esta línea de bueno el acompañamiento y el trabajo desde el circo. Una persona que solamente quería colgarse en la tela que había sufrido abusos, hipermedicalizado, con muchas situaciones y a través de todo lo que trabajamos en el circo pudimos ir haciendo un proceso muy bueno en cuanto a su adaptación y en cuanto a otros procesos. Y la última foto es también en esta idea de rehabilitación en esto que hablábamos un rato antes de comenzar el trabajo en situaciones y en contextos vulnerables también es en instituciones. Cuando trabajamos con chicos y chicas que están institucionalizados por diferentes motivos bueno también el circo es una gran herramienta. Acá a nivel de lo que es rehabilitación de jóvenes con consumo problemático de sustancias que vienen ya etiquetados que vienen ya con un perfil que vienen ya con una una impronta del uso del cuerpo de determinada forma muy como un objeto de intercambio muy desde una violentización ya asumida bueno encontrarle esas otras posibilidades como vemos ahí en la foto también usar el cuerpo y vincularnos con el cuerpo desde otro lugar y encontrar en el circo ese paralelismo que sirve en la vida también ¿no? Buscamos ese viaje bueno lo que sucede en el circo lo podemos ver con lo que te pasa en la vida y así generar enlaces esto en cuanto a la parte de rehabilitación y atención a la discapacidad estas experiencias ahí va y no es menor contar que en realidad situaciones personas en situación de discapacidad podemos encontrar en cualquier lugar ¿verdad? trabajando en cualquier taller en cualquier espacio incluso en el espacio escolar muchas veces esa preparación para abordarles es difícil bueno ahora estoy en una escuela así que van a escuchar ruidos porque viene el recreo pero es parte estoy en trabajo en campo más que en territorio y bueno y justamente lo que trae Juan en el acompañamiento terapéutico incluso desde otros desde otros lugares más hasta en clave de clases formales se nota cómo cómo disfrutan cómo gozan cómo cómo suceden cosas cómo se integran las personas en situaciones de discapacidad cuando la propuesta realmente es inclusiva y bueno las acrobacias aéreas por ejemplo son algo bellísimo para trabajar igual que los malabarismos funcionales vamos a pasar medio rápido las diapos porque si no se nos va a ir el tiempo acá está acá bueno esto es un poco antes de vayan con calma tranquilo la chicharra me dice que me apure gracias bueno contarles bueno porque claro todos nosotros que venimos de de esto como del circo autoridad realmente verán que nuestros lugares de incidencia vienen siendo bien diversas bien diversos esto fue un primer encuentro de estudiantes de educación física en ese entonces este se hicieron muchas propuestas desde lo corporal venía como toda la discusión de que el cuerpo ya no es un cuerpo biológico y no solamente también un cuerpo desde lo bio psicosocial sino también un cuerpo de derechos una cuerpo que amerita también ser intencionada emocionalmente entonces bueno cuando empezaron estos primeros encuentros de estudiantes la propuesta fue hacer taller una experiencia de taller de acrobacias aéreas y de acrobacias de piso estas fotos son solo del taller de acrobacias de piso eran para 30 personas y fueron 80 las personas inscritas fue como una cosa que revolucionara el lugar dicho raro haciendo cosas raras y acá con esta experiencia que trae Serrana también ven que la diapositiva tiene otro puntito que referenciamos al principio desde el desde el saber ¿no? también se empiezan a visualizar como decía Serrana en estas instancias que el tema del circo no es solamente voy y hago no es solamente la praxis sino que tiene que haber algo atrás ¿no? ya se empezaba a visualizar esta idea de que no es solamente voy y me subo a la tela voy y hago unos malabares voy y hago una rueda ¿no? sino que el pienso de lo que estoy haciendo o el por qué lo hago o el desde dónde también ya empezaba a tomar su lugar ¿no? algo sumamente importante bueno vamos a ver ahora más adelante en otras diapos claro aquí por ejemplo este taller bueno también fueron dos días y los dos fueron un montón de gente fue acompañado por imágenes fue acompañado por una una breve reseña histórica del circo porque claro dentro de la educación física no era como algo como conocido si bien profundizando tiempo para atrás sí sin duda ha habido millones de interrelaciones y cuando empieza a formarse Instituto Superior de Educación Física hay libros viejos que son de circo pero qué bueno que estaban como escuchados entonces bueno nada fue muy interesante esto de de traer esto y de culminar con una batería preguntas para ver si les parecía interesante a todos ese estudiantado el visualizar también el uso de artes circenses dentro de nuestra formación y en nuestras clases y tal pasó mucho tiempo y decantó para que llegara a ser parte porque hoy también está dentro de la carrera de formación pero estos fueron como unos inicios interesantes aquí también vinieron a acompañar personas de las artes de circo de estos talleres entonces hubo como ese vínculo también y ese diálogo bueno vamos desde ahí desde el lugar donde estábamos estudiando encuentros de investigadores de educación física también empezó como esto de llevar ponencias de empezar a contar de empezar a ir hacia otros lugares también para incidir también hicimos talleres como de formación de maestras porque también cuando entré en la educación primaria era como muy extraño todo esto entonces bueno empieza como a ver todo un diálogo un poco más fluido al respecto y bueno nada entre medio de todo esto como habíamos traído hoy surge esta necesidad de unir el campo de la praxis y el de la reflexión nunca hemos dejado como de pensar que el sustento teórico tiene que estar porque si hablamos también de metodología nosotros podemos ir y decir bueno es importante la progresión para llegar a tener una cadencia rítmica y malabrear con tres pelotas o la progresión para no caerte de una tela empezar del suelo del suelo a la experimentación de la experimentación a las cosas primarias después a secuencias etcétera pero el sustento teórico que fundamente también un poco el porqué y el para qué va más allá de las consecuciones prácticas y no es menor y también son importantes y esto no quita que la técnica sea fundamental la técnica es parte pero está al servicio de acá es donde encontramos esta parte de después de haber hecho la formación con Cidumont y con toda esta historia que está trayendo en las diapos encontramos eso que había mucho profesor de educación física que venía desde el palo de la recreación y la educación física que traía muchos saberes a niveles teóricos de lo que era la parte de pedagogía de lo que era la parte didáctica de lo que era la parte de cómo me enfrento cómo trabajo con un grupo en distintos contextos pero tenía esas herramientas y a su vez había muchos colegas que venían del palo del circo que traían mucho desde el saber desde la praxis sabían cómo malabarear con tres pelotas sabían cómo subirse una tela sabían cómo hacer acrobacias y diversas todas las diversas artes y disciplinas que trae el circo pero lo que encontramos ahí fue como ese hueco en ese en ese lugar desde el sistema público de educación se pedía que se hiciera más circo y la gente que practicaba circo tenía truncados algunos campos laborales por no tener otras formaciones a nivel de didáctica y también sucedía que conseguían trabajos y conseguían trabajos en lugares en asentamientos en contextos y no tenían herramientas didácticas para decir cómo me enfrento con esto ahí es donde empezamos a encontrar esta necesidad de unión esta necesidad de empezar a juntar esto que hablamos la práctica y el saber cómo se empiezan a interrelacionar en una gran danza y empiezan a jugar en esta lógica está buenísimo lo que yo sé lo tengo que traer a la práctica está bueno lo que yo he practicado durante años lo tengo que conceptualizar entonces ahí también es donde toman fuerza la idea de eco y la idea de circofusión como propuestas de anclaje desde este lugar visualizar esta situación es importante que sigamos estudiando que sigamos aprendiendo sobre esta arte y a su vez es importante formarnos en esta línea para un lado sobre la parte práctica o para otro lado sobre la parte didáctica Paya patata No, no mucho más que eso para no repetir y nada pensar eso que eso nos llevó a empezar como a sistematizar también cosas que venimos haciendo hace tiempo también a investigar un poco cuáles son los agres propios del circo en la diapó anterior en esta cuál es su historia como empezar y a brindar también y a brindarse y a contarlo y a contarlo a nuestras colegas artistas y a contarlo a nuestras colegas desde el ámbito educativo desde el trabajo social desde la psicología desde todos los lugares donde nosotros tenemos también relaciones porque también es un poco eso se empieza a expandir a medida que bueno vamos haciendo también esta apertura al diálogo y al compartir y bueno y sin duda el investigar y que la investigación no necesariamente tiene que ser algo académico porque eso también está bueno que se sepa cuando tenemos la curiosidad cuando tenemos el deseo cuando empieza la motivación no es necesario ser una persona que esté en vínculo con la academia para poder saber para poder preguntar para poder comprender y para poder también discutir porque no todo lo que se dice desde un lugar es la realidad absoluta y es importante traer realidades para ampliar perspectivas y formas de concebir las cosas entonces bueno eso es un poco como también el deseo de seguir como abriendo abriendo esa curiosidad bueno acá nada contarles un poco que en realidad esta fue como después de las formaciones que hicimos en circo social con el Cintumont que bueno esto fue también gracias a un colectivo de compañeras que hace mucho tiempo que también trabajan y son referentes del circo en nuestro país de lo que llamaríamos y entre comillas nuevo circo que es el picadero todas estas compañeras y también gracias a un compañero que trabaja en un área de cultura que también se llama Tacuave Roca y está él es uno de quienes promueve las convenciones de circo en Uruguay que es descentralizado no es en la capital es en otro departamento gracias a todas estas alianzas y a todos estos diálogos de todos estos colegas maravillosos que tenemos se trajo también al Cintumont y a acuerdos con la Embajada de Canadá o sea fue como toda una gran movida y se hicieron dos formaciones en 2017 y 18 para aproximadamente 25 personas no me quiero equivocar los números un año o alguno más un año alguno menos pero eso nos hizo como caer la ficha de justamente todo esto que traíamos nosotros realmente creemos en la riqueza que tiene el circo social que no es solamente el circo recreativo comunitario que también son súper válidos o el circo en la educación formal la impronta es otra tiene que ver con una real apuesta a una transformación social entonces bueno quisimos empezar como a replicar un poco esto que habíamos aprendido y empezamos a hacer talleres en las siguientes convenciones de circo que hubo de circo y malabares de Uruguay y sí trabajamos también bueno participando de esto en un congreso de recreación formación en metodología del circo social hicimos unos talleres abiertos en LA que es espacio de arte contemporáneo todo comunitario para poder ampliar también a todas aquellas personas que queremos y que tampoco habían podido participar de estas formaciones la idea es mostrar esto en estas fotos también es mostrar un poco eso que venimos hablando convención de circo toda gente del palo de circo bueno vamos a dar un taller de circo social y trabajamos sobre herramientas metodológicas y cuestiones didácticas al momento de salir al campo y poder encarar un grupo bien congreso de recreación gente del palo de la recreación de la educación física bueno cómo trabajamos con el circo con las herramientas que tenemos entonces bueno este es el camino que venimos transitando por ahora en estas dos áreas cómo las unimos a través del circo entonces por eso tenemos ahí como un poco representativas algunas imágenes de todo esto que estamos diciendo y también en las convenciones de circo que eso está buenísimo se acercan escuelas y se acercan organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles con niñas y niños que vienen haciendo talleres en sus espacios entonces esa riqueza también está ahí en que estos talleres los hemos dado para formar gente más grande y también para apostar a la niñez y a la adolescencia como en eso de la no discriminación ¿verdad? y a acrecentar también bueno aquí un poco algunas de las de las cosas desde eco-circo social que se han hecho hay muchas realmente digo venimos así Juan sobre todo ha hecho varios talleres este año afortunadamente claro este año pasado ahora vamos a conversar un poquito sobre cómo nos movió el tema de la crisis sanitaria que nos afectó a nivel global pero bueno no obstante eso esto fue un breve recorrido de lo que fue este año pasado seguimos con las formaciones docentes tanto en Montevideo como en Canelones ahí ya nos fuimos a Circo Fusión no, no porque iba a ir medio rápido por el tiempo pero perdón vuelvo para atrás comenzamos hicimos el primer encuentro de Circo Social también digo cuál fue el diferencial de otros encuentros que quienes lo llevaron adelante eran los propios usuarios del proyecto pasamos de ser los usuarios del proyecto donde los talleres de Circo Social hay Fundación Dianova que también funciona allá en Chile con gran fuerza dejaron de ser objetos de aplicación de un proyecto a ser sujetos de creación de su propia realidad y de apropiación de lo que estaban tomando entonces empezaron a ser ellos los que atendieron a más de 150 gurises que fueron circulando por ahí y bueno esto también recibió apoyo gubernamental así que nada felices el tema de Circo Social Inclusivo esto que hablábamos recién que les mostramos las fotos y después por segundo año un encuentro de Circo y Arte también dio para ir viendo esta otra un taller de arteterapia que funciona a través de la psicología social empezar a vincular que el Circo es más que la destreza física muchas veces uno dice voy a hacer Circo y ya la gente como que echa para atrás pero si yo no puedo hacer una voltereta ¿qué voy a hacer? entonces acá empezamos a ver que el Circo es mucho más que esa posible destreza física que uno tiene en capas un imaginario entonces empezamos a trabajar toda la cuestión del arte desde la construcción de material desde la cuestión de pinturas desde cuestiones más distintas a la destreza propiamente física que uno puede tener en un imaginario lo tuyo iba a contar además de eso que la foto central habla de un encuentro de Circo Social y que estuvo enmarcado en los festejos que se hicieron por primera vez en nuestro país del Día Nacional del Circo nos autoproclamamos todos los colectivos y personas nos autoproclamamos porque el ministerio no nos lo aceptó igual estuvimos trabajando para lograr que fuera reconocido el circo como patrimonio cultural de nuestro país eso es lo lindo que tiene el circo que cuando no nos dan los permisos nosotros los buscamos bueno porque en pandemia nació la RACU que es la red de arte circense del Uruguay que está así es ves bebes de pecho y sin embargo ya hemos hecho varias acciones súper ricas interesantes nos ha llevado a vincularnos de otra manera a conocernos más a fondo y a buscar estos recursos para que se escuchen nuestras voces porque también los derechos laborales se vieron muy afectados con la crisis sanitaria esto pasó a todo nivel y bueno esto fue como también el emergente este de que el circo está bastante sumergido de las artes circenses no tienen hasta ahora un respaldo propio y bueno están como entrando en la órbita cultural entonces bueno decidimos con la RACU hacer el día nacional del circo entre otras cosas porque también se hicieron cosas muy interesantes que capaz que si no da el tiempo después contamos pero bueno en términos de todo esto cada colectivo propuso además de que hicimos un relevamiento que eso es súper importante porque ahí fue como el primer relevamiento del sector para que nos conocieran como sector las actividades circenses las artes de circo ese es el timbre de la escuela ay yo me voy a tener que ir a dar clase bueno nada avanzá avanzá ahí a circofusión ahí que así contamos nada contarles eso que ahí se hizo el encuentro y también se hizo este proyecto en el proyecto de café circense que si quieren después pasar por la página de circofusión por youtube lo que busca es rescatar voces a nivel local y a nivel regional lo encontramos con una metodología también de acción para poder empezar a promover y a contar desde lo que es el circo muchas manifestaciones lo histórico lo social lo educativo personas artistas etcétera las carpas de circo y bueno seguimos con esos ciclos bueno en emergencia sanitaria justamente todos estos recursos surgieron esto es en la escuela ¿qué pasó en esto? que nos llevó a me van a tener que perdonar de verdad estoy en la escuela dale ¿querés contar algo más? dos segundos dale contá vos algo más y después salgo de cámara no no salgo de cámara y le voy a avisar ah bueno bueno dale bueno Serrana te agradecemos mucho que 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 bueno hayas compartido con nosotros ya llegó María Isabel que es nuestra próxima exponente ahí está entonces vamos a ir cerrando la participación de ustedes pero no sé si hay alguna pregunta alguna cosa antes de poder cerrar o la participación una cosita ahí claro nomás para cerrar esta parte Serr pasá un par de diapositivas más ahí un poquitito eso ahí bueno eso esa es como para terminar en realidad porque pensando en esta cuesta de la de la metodología de circo social lo que conversábamos con Serrana al pensar esta este espacio es no vamos a empezar a hablar sobre cuestiones metodológicas de que ya de cómo encarar un grupo cómo trabajar eso que ya más o menos todas y todos manejamos pensemos cómo nos afectó a nosotros la crisis sanitaria y qué movimientos metodológicos nos implicó para poder seguir trabajando en circo social en una distancia ya antes empezamos a conversar algo que bueno que fue bastante similar nosotros nos apoyamos mucho en lo que fue el uso de las plataformas virtuales el uso de zoom de youtube y de la fotografía encontramos de esa forma que la distancia que podíamos tener con las personas se reducía significativamente inclusive generando lazos con personas como está sucediendo en este momento con ustedes ahí en chile que estamos cerca estando a una gran distancia la misma distancia que sucede cuando trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad de lo que es la visita que yo puedo hacer la presencia física a mi siguiente presencia física eso genera una distancia que a través del uso de las herramientas tecnológicas se acorta permitiendo un proceso en el tiempo asincrónico y permitiendo el trabajo en procesos que es una de las grandes cosas que tiene el circo social si el circo social no trabaja en un proceso de transformación el circo comunitario es otra cosa pero no es circo social entonces encontramos de esta forma sacar fotos de las acrobacias y después volverlas a usar para que ellos se vean ah mirá te acordás acá está me gana apagar la cámara y el tema de youtube también algo que también es una plataforma que podés acceder desde cualquier lugar entonces les invitamos a ingresar a la plataforma de circo fusión y de eco para ver cuál ha sido el recorrido que hemos tenido en esto y como cierre también replicamos estos videos y estas cosas que hemos hecho y los conversatorios y tales entre colegas de todos los lugares donde estamos vinculados y a nivel educativo muchos de estos videos lo que hicimos fue como tomarlos y después presencialmente retomarlos así que bueno nada finalmente muchas gracias a todas por escucharnos y me van a disculpar es muy graciosa esta situación en campo nunca mejor dicho totalmente gracias gracias a todas muchas gracias gran oportunidad un beso gigante muchas gracias muchas gracias muchas gracias por todo gracias a todas hay muchos saludos para ustedes y mucho agradecimiento por compartir todo esto toda la experiencia les pido disculpas por apurarnos tanto no hay problema no hay problema un beso enorme mañana nos vemos de nuevo vuelvo a entrar mañana Serrana me va a acompañar aquí a presentar y a hacer todo el trabajo así que Serrana muchas gracias gracias a ustedes abrazote bueno seguimos entonces con nuestras conversaciones en este espacio tan interesante que se ha ido configurando seguimos también transmitiendo por Facebook toda esta experiencia así que a los que están por Facebook no se vayan porque seguimos conversando tenemos una experiencia muy interesante ahora con María Isabel Somme espero que lo pronuncie bien María Isabel viene a presentarnos una ponencia muy interesante yo me permití hacer la traducción al español que se llama la ponencia se llama el cuerpo en el espejo social las prácticas del circo social en Brasil me pareció muy interesante como todo lo que se está realizando en este país que es pionero en la práctica del circo social y que de alguna manera todo lo que se ha generado allá ha ido irradiando hacia toda Latinoamérica y que además han tenido en Brasil la vanguardia han llevado digamos adelante todo el trabajo no solamente desde el circo social sino que el ingreso por ejemplo a las mallas curriculares en la escuela han tenido ganancias desde el circo desde el circo en general que nosotros estamos recién comenzando así que estoy muy contenta de que pueda estar con nosotros María Isabel a pesar y hago el mea culpa acá delante de todos que yo no le había mandado el link así que gracias de verdad te lo agradezco María Isabel porque una paciencia y mi gratitud porque fue un error mío así que pido disculpas y uno cuando se equivoca hay que reconocerlo siempre así que María Isabel muchas gracias por la paciencia así que nos dejo con María Isabel y eso muchas gracias yo también agradezco por estar aquí y como el universo conspira con las cosas buenas que existen dio todo todo yo acabe entrando también así así muy situacionalmente y conseguí acceder al link y dio todo va a dar todo todo y todo tiene que ser también como es también agradezco por estar aquí voy intentar hablar de forma me comprendes todo bien porque también peço desculpas ya no falo mas enfim estamos tan próximos yo estuve en un encuentro dos años atrás sobre circo social en Argentina y a gente hablaba sobre eso cuanto a gente es tan próximo y cuánto a gente tiene que aproximar inclusive ese campo da lenguaje entonces yo voy hacer si consigo colocar aquí la presentación en la pantalla yo consigo proyectar parece que no estoy conseguiendo si si puedes si entró entró me slide ótimo bom eu sou Marisa Bel meu lugar no circo social não é de artista do circo social eu trabalho em uma instituição que atua com o circo social y esta institución faz parte da rede circo do mundo brasil ahora voy avanzar un poco en un papel un papel de mi interés y voy pesquisar estas experiencias de la red aquí no brasil entonces voy a hablar un poco de la red circo del mundo brasil y y el mi proyecto de pesquisa está siendo realizado en unicamp con el profesor marco bortoleto el va a hablar aquí amanhã y la facudad de educacción física tienen un grupo de pesquisa que se llama circos y pesquisa los movimientos de las varias expresiones del circo en Brasil y el mundo y el circo social viene como ese lugar mi primera formación en servicio social y con bastante experiencia en la práctica de gestión estuve frente de la ONG que ahora aquí en Brasil se llama OSC que es una organización de sociedad civil así como las otras instituciones de red la red circo del mundo brasil tiene esta marca y la comenzó aquí en Brasil hace 20 años atrás con encuentro de cuatro instituciones con representación de cuatro estados brasileiros y con la propuesta de realmente atuar com jovens que estavam excluídos da educação que a gente chama aquí do campo da educação formal então jovens assim com bastante defasagem e dificuldade em concluir o ensino dentro dos ciclos básicos de educação tanto o ensino fundamental como o ensino médio e residentes e moradores de comunidades periféricas portanto jovens de classes sociais com pouca ou nenhuma experiência em relação a acesso a produção de bens relativos à cultura então dessa como que começou esse encontro entre as instituições sociais a gente teve o apoio de uma instituição que agora ela já nem existe mais mas era o braço social do circo de soleil e no Brasil ela assume características específicas porque devido a grande geografia do país a gente tem hoje a estrutura da rede em cinco regiões do Brasil então não dava para ser uma instituição de circo social então esse encontro ele tem uma característica bastante peculiar aqui no Brasil ele começa com estados do Rio de Janeiro Goiás Nordeste e depois a região Sudeste também entra nesse percurso as características da rede hoje depois desses 20 anos de atuação de avanços e retrocessos desde articulação política como formação de jovens assim como a atuação com jovens de classes populares acaba sendo características comuns que reúnem essas instituições no Brasil todo instituições nasceram instituições morreram faz parte de ciclos mas hoje atualmente ela está com 20 instituições que congregam um espaço de troca de experiências de formação de educadores na metodologia na abordagem do circo social elas têm como característica a atuação pedagógica orientada com a proposta de Paulo Freire da educação popular da participação da promoção da autonomia e como resultado o exercício da cidadania e num espaço também de defesa de manifestação de exercício da cidadania do acesso a valorização das raízes culturais da produção de saberes em um espaço de garantia de direitos cada vez mais isso tem ficado muito vivo e forte para a gente então as instituições considerando essas características das suas raízes culturais ela dialoga com o teatro com a dança com a literatura de cada região mas principalmente com o circo social esse espaço que tão rapidamente faz esse convite ao jovem para acessar a arte do circo e a rede nesse espaço de manifestações então ela vai produzir festivais oficinas formativas na temática do circo social e um compromisso político-pedagógico de combater a exploração ao trabalho infantil a questão a própria manifestação da formação do artista como uma prática de legalidade não de informalidade então a gente tem princípios no que se refere a direitos mínimos de acesso à vida sendo também essa bandeira de manifestação por parte das instituições e quando eu olho para essa temática do corpo nesse processo que corpo é esse então eu estou iniciando nos meus estudos um diálogo com o Lebreton que vai estudar a sociologia das práticas corporais e ele vai dizer que o corpo é o lugar desse ator social como espaço de significação dessas experiências então a minha pesquisa ela está ainda num desejo e também num campo de estudos inicial e eu pretendo ouvir jovens egressos dessa metodologia do circo social assim como educadores formadores dessa metodologia e também os gestores das instituições de circo social nessa trajetória dos 20 anos para encontrar pontos em comum eu já tenho claro a minha experiência tenho algumas hipóteses levantadas no sentido de dialogar com o território do corpo como um espaço de descoberta de si mesmo da manifestação das suas potências seja do risco da acrobacia ou mesmo nesse lugar da socialização da descoberta de si mas eu quero realmente que essa pesquisa traga a fala desses sujeitos acerca de contribuir com esse processo então nesse contexto político de formação e de práticas corporais Le Breton vai dizer que o corpo é o principal eixo organizador dessa presença no mundo então eu espero e desejo também levantar uma bandeira do quanto o corpo em práticas educativas ele favorece que a pessoa cada ser se perceba no mundo mas também perceba o seu espaço de coletividade o seu espaço de participação dentro de uma cultura com a relação que esse percurso favorece esse corpo segundo uma produção dos integrantes da própria rede Cláudio Barria junto com a rede construiu esse verbete ele vai dizer que essa metodologia do circo social é sim uma resposta pedagógica a promoção da cidadania e da transformação social um espaço que vai ampliar oportunidades de jovens em relação às suas escolhas de projetos de futuro a ausência causada pela criminalidade pela violência pelas drogas é sim um espaço que vai garantir inicialmente um espaço seguro mas a partir dessa primeira aproximação a manifestação da autonomia do espaço de ações sociais que vai desenvolver criatividade e construção da cidadania então o circo essa arte milenar que se reinventa dentro dos espaços sociais no diálogo com essa prática do jogo da brincadeira vai favorecer essa inclusão social mas não só a inclusão que a gente chama de uma bandeira por direitos mas um espaço realmente onde o jovem encontra o seu lugar então o circo social no Brasil depois de 20 anos a rede assume agora uma configuração jurídica ela tem depois de muitos avanços coletivos de pessoas que assumem essa articulação a gente tem agora a rede circo do mundo como uma configuração de pessoa jurídica e um fenômeno social que é sim um espaço que possibilita diálogo com a educação integral com espaços que estruturam essa prática dentro das escolas da ocupação do território como ruas parques isso que a gente dialoga com Paulo Freire a comunidade como um espaço a ser ocupado e o circo ele traz essa transitoriedade ele traz esse lugar de espaço protetivo mas também um espaço que favorece a autonomia então nesse campo que a gente dialoga com a educação não formal esses processos que incorporam o corpo assim também como dentro da escola formal as reflexões sobre o corpo sendo percebido como um lugar para práticas pedagógicas que favoreçam a formação do ser humano experimentando o mundo sendo atravessado atravessado pelas experiências um corpo que vai emanar os saberes acerca desse lugar atravessado pelas experiências que o produz então a dimensão dessa prática circense no encontro com o corpo é em primeiro lugar um encontro consigo mesmo mas é também um encontro que se dá no encontro com o outro esse espaço esse espaço de produção de reflexão em família em comunidade em uma produção de um objetivo coletivo que vai resultar pode até ser como resultado final de um processo um espetáculo uma intervenção cultural mas é o processo que é valioso e não só o resultado então práticas de resistência na construção de relações sociais mais transformadoras embora aqui no Brasil a gente tem esse conjunto de práticas de leis garantidos pela constituição pelo ECA pela lei de diretrizes e bases da educação a gente ainda tem um abismo para que as experiências sejam realmente transformadoras experiências que estimulem a participação que estimulem a criatividade que estimulem o processo das características culturais que ocupam o espaço da escola do bairro do território então é esse é esse lugar do circo social enfim a gente sabe que temos ainda enquanto práticas comunitárias ruas parques centros de convivência as próprias organizações sociais dentro de uma rede de proteção integrada com o sistema de defesa e garantia de direitos tem sido um diálogo bastante recente aqui no Brasil nos últimos recente que eu digo na história mas é uma luta nos últimos 20 anos especialmente nos últimos 20 anos com o conselho da criança do adolescente conselho da cultura da assistência social como um espaço de participação enfim eu empresto uma frase de Le Breton para dizer que reconhecemos que o indivíduo só toma consciência de si mesmo através de suas experiências e através dela atribui significados a sua própria existência então o corpo como esse lugar de profusão daquilo que é as experiências do mundo sensível só vão se tornar ideias quando ele é incluído no movimento das coisas que acontecem no seu entorno na sua realidade então nessa mistura de construção comunitária de construção de objetivos mas colocando o corpo nesse processo incluindo o ser através das suas significações é que a gente vai realmente construir novas relações sociais e culturais dando visibilidade a essa prática circense que traz memórias sentimentos experiências mas também possibilita espaços transformadores e aí fica um convite aqui no Brasil ano que vem a gente vai ter o segundo festival de circo social Nossa América a rede vai realizar o seu segundo encontro vai acontecer em parceria com a Unicamp todas as 20 instituições da rede aqui no Brasil e vai ser no ICA aqui em Mojimirim então deixo o convite já para vocês acompanharem a ideia que ele seja transmitido para todo lugar dando uma visibilidade para a importância do circo social com suas diversidades e suas experiências que tanto enriquecem a vida de crianças jovens e adolescentes não só no Brasil a gente está vendo isso aqui nesse festival obrigada gente e aqui um pouco das referências que por enquanto estão me inspirando a reflexão a gente tem a cartilha do circo social aqui no Brasil Le Breton Paulo Freire e a própria a rede nessa sua luta de sobrevivência pela sobrevivência a gente tem algumas publicações mas a sua metodologia a sua abordagem essas reflexões a ideia é que a gente consiga contribuir um pouquinho com esse processo obrigada muito obrigado Isabel que interessante sobre todo esse trabalho com o corpo e como valorar novamente o corpo como um espaço para a construção do ser humano em uma escola que basicamente está que nos nos educa de um paradigma moderno que está basado em aprendizagem cognitivo cartesiano que separa a mente e o corpo esta revalorização do espaço corporal como um território onde se pode produzir aprendizagens profundos e que de alguma maneira toda nossa biografia e que as nossas experiências estão escritas no corpo é um tema que me interessa muito me interessa muito de fato foi parte também de minha tese de magisternado é um tema que é apasionante e como poder devolver de alguma maneira um estatuto dentro da sala de classe e em todos os espaços a mim me 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 desde la escuela como devolver un estatus que tem al cuerpo dentro de todos los espacios donde convivimos que no toda la eh como ahora que básicamente a través del chat uno se comunica perdón a través de zoom se comunica con un verbaje con un lenguaje más oral pero por supuesto devolver la importancia que el cuerpo tiene como ese espacio donde aprendemos y es el primer espacio donde de verdad nosotros empezamos a comprender el mundo cuando somos bebés cuando somos eh chiquitos eh nuestras primeras experiencias son aprendidas a través del cuerpo así que estoy eh eh súper eh conmovida con todo lo que eh expusiste un tema muy interesante eh que de verdad es eh bueno es un doctorado mucha investigación de mucho tiempo y sobre todo ponerla en el espacio social es muy interesante eh no sé si mis compañeros acá Alejandro Laura que están ahí que nos ha estado acompañando todo el rato también en el encuentro o María Gloria quieren eh compartir alguna hacer alguna pregunta y lo otro que me llama la atención María Isabel es como eh y y directamente me llama la atención como eh eh en general las escuelas de circo social eh basan todo su trabajo eh en la eh teórico en la pedagogía de Pablo Freire eh lo he escuchado mucho eso es súper interesante ah yo yo agradezco Carolina espero yo 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 acho que minhas expectativas as vezes yo falo nossa son grandes né y yo concordo así se el interés es el interés también cuando yo veo una criança que ella es tocada en su mundo interno ¿no? 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 Porque yo vejo que es un tema tan caro ¿no? es tan contemporáneo a las cuestiones, viene respuesta a las cuestiones educativas de nuestra época, porque el joven está pidiendo esto, la crianza está pidiendo esto, espacios que sean garantías de un brincar en la primera infancia y en la adolescencia, el espacio de assumir protagonismo, de assumir la mano en la masa, colocar la materialización. A gente está hablando aquí del circo social, pero a gente podría hablar de cualquier otra. A gente puede hablar del esporte, enfim. Y Paulo Freire va a decir exactamente eso, cuando no tiene significado para el sujeto, para el ator social ese proceso, es claro que él aprende, nosotros somos resultados de ese proceso, pero la experiencia será mucho más valiosa, mucho más significativa, cuando él comprender que él es un ser en el mundo, inserido dentro de un contexto de familia, comunidad, ciudad, para poder enxergar el mundo, así que espero dar cuenta. Muy interesante y de verdad que uno puede profundizar tanto en el tema de la corporeidad, no solamente lo corporal, sino la corporeidad que de verdad, como tú dices, es un tema tan contemporáneo y sobre todo ahora con pandemia, donde además el cuerpo está mediado por el computador. Entonces cada vez la experiencia corporal se va relegando más a otros planos. Entonces creo que hay hartos desafíos respecto de esto. qué interesante va a ser esa investigación, María Isabel, porque en esta época y en esta pandemia que se extiende, que no sabemos cuándo va a terminar esta experiencia, de cómo vamos a trabajar en momentos que vamos a tener que encerrarnos, volver a salir, volver a encerrarnos, cómo vamos a no perder este vínculo profundo con nuestros cuerpos. Es por eso. Es porque es el reconocimiento de nuestra propia identidad en el mundo y muchas veces eso se da en un encuentro con el otro, en un espacio de encuentro de las relaciones. Entonces, que ahora mediada por tecnología, como usted trae, que va traziendo ese esvaziamiento y una fuga. Pero, simultáneamente, la pandemia trae ese lugar. Tal vez el espacio de la escuela, no, pero el espacio del bairro permanece. La pandemia trae eso. Los riesgos sociales en ese periodo fueron mucho más expuestos, sea dentro del ambiente familiar, como dentro de la propia comunidad. Entonces, las instituciones sociales, mientras equipamientos cerraron sus portones, pero el tránsito social entre bairros. Entonces, es un desafío para nosotros, por luz en ese proceso, refletir. Refletir, manifestar, es una reflexión que va a apuntar cuáles son las causas de ese impacto de la mediación por la tecnología, en los procesos de aprendizaje y de conocimiento. Y, en ese retorno presencial, cuántos jóvenes necesitaban, cuánto adoecimiento emocional, desconforto emocional, por no estar se relacionando con el mundo. Acredito que ustedes vivenciaron eso. Aquí, la cuestión de la violencia, tanto física como emocional, está muy presente en la vida de los jóvenes. El adolescimiento de los jóvenes está siendo también un efeito contemporáneo. De hecho, comentábamos con, bueno, con Gloria, y tú puedes explicarlo mucho mejor, Gloria, nuestra psicóloga, cómo en este tiempo de pandemia tuvimos que hacer este acompañamiento de niños y niñas a través de Zoom haciendo circo, cómo el circo se transforma en un elemento donde vamos conteniendo emocionalmente a estos chicos que estaban ahí. Gloria, tú te puedes estallar mejor respecto a esto. Mientras hablabas María Isabel y Pablo Freire, que a mí me tocó estudiarlo cuando estaba en la universidad, yo estudié en la universidad con tintes comunitarios, leímos mucho Pablo Freire. Cuando tú hablabas, a mí me hace ruido el tema de las redes sociales y el cuerpo, porque en la adolescencia hay todo un trabajo emocional de cómo tú aceptas tu cuerpo, yo voy a hablar del cuerpo más que de la corporidad, del cuerpo, del físico, tu ser, y cómo de pronto está en las redes sociales y a ti te permite vivir cuerpos que no son tuyos, que hay otras imágenes, incluso llegando los chicos, las chicas, los chiques a colocar fotografías de personas que no son ellos en sus perfiles, sino que son sus ideales de cuerpo, de corporidad y de todo lo que significa ese cuerpo que no es mío, que es otro cuerpo y escuché a una mamá hablar de una experiencia que en su colegio las niñas están llegando todas tapadas de presencial, con buzos y poleras todo tapado y luego escuché otra reflexión y claro, esto de estar en Zoom te permite colocar esto, mira, yo te voy a mostrar, es esto, nada, u otra foto que no eres tú, entonces, el mirarte en la cámara, nosotros trabajamos en varios espacios educativos a través del Zoom, nos tocaban experiencias muy particulares, entraron 37 cámaras y detrás de cámaras habían 37 jóvenes, niñas, niños, niñas, chiques, chiques, y uno solo se atrevió a abrir la cámara, uno, y bueno, nosotras también teníamos nuestras cámaras abiertas, todos los que estábamos ahí participando como mediadores, pero lo que significa que tú te expongas en una cámara honestamente para nosotros como adultos y que lo hablábamos con Carolina y con los compañeros de equipo, esto, porque lo que yo tengo ahora es un filtro, ya, tengo un filtro, lo voy a sacar, este es mi espacio, aquí trabajé yo, trabajó Carolina en su comedor, yo trabajé aquí en este espacio y esta es mi honestidad y así nos mostrábamos y los niños con los que nosotros trabajamos por un tiempo largo estaban dentro de sus cocinas, sus dormitorios y vivían la honestidad porque nosotros como adultos le transmitimos la honestidad, somos esto, esto somos nosotros, no tenemos filtro, no tenemos, no hay filtros, somos esto, como tú como adulto le vas enseñando la aceptación de tu persona, no hay un filtro, no hay una imagen, no hay una biblioteca gigantesca atrás llena de libros, no hay una playa que no la hay, este es mi espacio y aquí estuvimos un año, dos años van a ser, van a ser dos años, van a ser dos años, entonces cómo vives el cuerpo a través de esto que te permite mentirte o engañarte y es complejo la adolescencia cuando tienes que aceptar tu cuerpo, tu corporalidad, eso que va cambiando, va cambiando la hormona y la aceptación de lo que tú quieres lograr y lo que te entregan los medios de las redes sociales y ahí se genera esa complejidad de los niños, a quién se quieren parecer, a quién no se quieren parecer, al final y se cubren, o sea, yo no caigo en el canon de belleza que mi compañera me mostró en su Zoom o no muestro mi cuarto porque no tengo los metros de espacio que otro mostró, entonces nosotros con Carolina y con el equipo conversamos de la honestidad que partió de nosotras y de nosotros como equipo, este es mi espacio, aquí vamos a trabajar por lo que sea de la pandemia porque esperábamos al principio que eran seis meses, cinco meses, no, dos años y yo encuentro que es importante devolverle este espacio emocional de honestidad, de alimentar este espacio de honestidad y que el cuerpo al final te va a acompañar toda la vida y esto es lo que eres, ahora tú lo tienes que cuidar como lo hacíamos en las clases de circo, si la pequeñita nos decía estoy cansada, ok, te sientas, nos miras como hacen las clases o si no quieres hacer algo no lo hagas, no hay problema, entonces es como tú eres honesto con tu aprendizaje y contigo mismo y con tu cuerpo y con tu realidad, esta es la realidad, esta soy yo, esas son ustedes y no son otras imágenes y eso pasa por lo emocional y de la aceptación y de y esto de pasar por cámaras todas cámaras negras así y al final no sabes con quién estás hablando si hay alguien ahí o no hay alguien ahí si estás conscientemente o no entonces eso como que y tú tienes que perseverar y quedarte aquí y seguir hablando y seguir conteniendo como dice Carolina y entregar el espacio de seguridad emocional que nosotros le llamábamos a la Zoom porque era lo único seguro era que íbamos a estar todos los lunes, miércoles y sábados en el Zoom era lo único seguro durante la pandemia porque lo demás era todo especulaciones cosas raro lo que dice Carolina así como no sabemos lo que está pasando escuchábamos muchas cosas por fuera entonces es el cuerpo vivir vivir la el cuerpo el cuerpo esto que reconocer que a través de tus experiencias a través de la atribución de significado que le das a tu experiencia y eso pasa por tu cuerpo todo pasa por tu cuerpo sensaciones sabores colores todo pasa por aquí y este es mi cuerpo y yo este cuerpo lo quiero y lo cuido no el cuerpo de alguien que está en una pantalla externa y ese es su cuerpo y amará su cuerpo y todo pero este es mi cuerpo esta es mi realidad y eso cuesta y costó muchísimo con organizaciones donde los niños 37 pantallas oscuras también tuvimos una experiencia de 37 pantallas prendidas con un grupo de niños con necesidades especiales ¿te acuerdas? sí fue la experiencia más rica cuando todos hablaban juntos y se saludaban se saludaban con la cámara ellos se sentían cercanos así hola hola o sea además vivió muchas experiencias muchas muchas pero la parte de la imagen real esa fue muy muy patente de lo que se vivió y lo que se sigue viviendo en el Zoom todavía se sigue viviendo entonces bonito el tema que estás investigando muy bello bellísimo el cuerpo y la importancia de amar tu cuerpo querer tu cuerpo y la construcción exacto y cómo vamos construyendo relacionamientos sociales a partir de nuestro cuerpo claro construimos sociedad finalmente la inclusión y la exclusión pasan por el cuerpo a veces así como uuuh uuuh qué es eso la propia la propia abertura ¿no? del ser humano para recibir ¿no? esa aprendizaje se pasa por el cuerpo ¿no? claro que dentro de la capacidad cognitiva ¿no? a gente sabe que eso se da en un determinado ciclo ¿no? etario pero entrar en un juego ¿no? en una brincadeira se abrir a esa experiencia se da ¿no? por el cuerpo ¿no? 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 del último modelo de celular. Ainda a gente costuma dizer assim, as crianças muy novinas ya usan mucho el celular y mucho rápido, mejor que a gente. Pero no es porque el cerebro... Es porque todo el mundo está con el celular. Entonces, ¿qué mensaje la recibe del mundo? Eso es importante. Entonces, como el cerebro aún está en un proceso de experiencia sin mucha aprendizaje fechada o aún marcada. Entonces, son sinais. Realmente, a gente disciplina mejor el ser humano cuando a gente disciplina el cuerpo. Entonces, los educativos que también contribuan con esa experiencia de trabajar con el cuerpo, la creatividad, la participación social, significar el su contexto. Entonces, espero de alguna forma que eso sea cada vez más reflexión para todos nosotros, ¿no? Que estamos en este lugar de provocar espacios reflectivos y prácticas educativas transformadoras. Gracias, María Gloria, por la contribución. Me ayudaron a pensar muchas cosas. Sofía, anotando aquí ya. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Creo que eso es lo interesante de estos espacios. Cómo podemos ir construyendo, co-construyendo los saberes. que es la gran invitación y sobre todo con el circo y el nuevo circo, el circo contemporáneo, que es un espacio que como es tan joven, está tan bien abierto que se puedan realizar muchas investigaciones, se puedan construir muchas cosas. Está ahí todo para que podamos ir en conjunto creando muchas cosas. Yo, bueno, agradecerte María Isabel todo, todo, todo esta rica exposición que de verdad fue de verdad fue muy estimulante. Dan ganas de poder ver después los resultados. Será un tiempo más de que puedas compartir esto y contarte que además nosotros vamos a grabar, esto está siendo grabado y que vamos después a colocarlo como parte de nuestros insumos en nuestra biblioteca, cosa que esto quiere también como parte de un documento visual que también puedan otras personas acceder y sea también material de estudio, porque también hay, digamos, formas de levantar información que cuando uno puede acceder a material visual, audiovisual, y que eso se puede, digamos, utilizar en tesis vecinas, etcétera, etcétera. Así que eso, agradecer, no sé si hay alguna pregunta más, Alejandro, Laura, y si no, para despedir a María Isabel y también a nuestros, las personas que están escuchando y viendo por Facebook, darles las gracias y bueno, y contar que mañana seguimos con nuestro congreso, con nuestro encuentro, agradecerles a todos los que han estado participando y María Isabel, muchas gracias, de verdad, fue una riqueza lo que tú nos pusiste acá y que nos va a dejar pensando mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Laura dice, gracias a todos, hasta mañana, Alejandro dice, pregunta ninguna, procesando información, muchas gracias por todo, acá en el chat. Claro, es que todas las exposiciones que el día de hoy nos han hecho pensar mucho, todas en esta línea de una búsqueda, como tú dices, decías mucho María Isabel, no de dar respuestas, sino de que generar preguntas y eso creo que en nuestra época necesita que nos preguntemos muchas cosas, más que dar respuestas y recetas, porque ya estamos llenos de recetas, hay que hacerse más preguntas y preguntas que cuestionen. Así que muchísimas gracias, nos vemos mañana y bueno, que viva el circo. Sí, que viva el circo. Hasta mañana. Gracias también por la oportunidad de estar aquí, ¿no? Soy muy grata y parabenizo, ¿no? Un espacio tan importante es eso, ¿no? Como seres históricos, a gente solo va a construir un nuevo cuando a gente se propor a trocar experiencias y saberes y reflexiones, porque es en ese proceso que a gente también revisita nuestro propio percurso y todo eso contribuye, ¿no? Espero, con certeza, será muy valioso y sigamos Sí, sigamos Sí, sigamos Nos vemos entonces mañana, muchas gracias a todos y a todas y a todos Chau chau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer.